Si existe un evento que guste por igual a quienes siguen con atención los temas monárquicos, sin duda son las bodas. No son tan comunes como los nacimientos y otros eventos de similar presencia social y resultan espacios propicios para reunir a varios representantes de las casas reinantes. Pero lo que para muchos es verdaderamente la joya vedette de la corona, para royals como la reina Leticia, esto puede resultar una auténtica pesadilla. Para finales de este mes tendremos no una, sino dos bodas y tanto el rey Felipe como la reina Leticia están cordialmente invitados, eso sí, ellos y el resto de la familia real que incluye a los eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, quienes en todo caso llevan sobre su peso la mayor gravedad de las relaciones consanguíneas. Hace algunos meses, la prensa internacional destacaba que Jorge Romanov, duque pretendiente al desaparecido trono ruso, cuna de la legendaria familia de Zares, contraerá nupcias con su novia de varios años, Rebeca Vettarini. Se prevé que a esta modesta celebración comparable a la boda del rey Felipe y la reina Leticia con 1200 invitados, se unan los monarcas actuales, el rey Juan Carlos y la reina Sofía como parte de los 400 asistentes que forman parte de la exclusiva lista. Quizás este vasto compromiso pueda ser eludible para el monarca y la consorte, pero quizás no tanto para los eméritos. Estos guardan una excelente relación histórica y familiar con María Mijailovich, madre del novio, quien se autoproclamó como la única descendiente directa de los zares y nombró a su hijo heredero. Con la ocupación bolchevique y posterior conformación de la Unión Soviética, los pocos nobles que lograron escapar se dispersaron por Europa. España recibió a María y su vástago y hasta hoy la gratitud y familiaridad se mantiene. Para la segunda boda, quizás las cosas se compliquen para la pareja real. Jaime de Borbón II Sicilias, duque de Noto, junto a su prometida, Lady Charlotte Diana Lindesey Betune de Escocia será el segundo noble a matrimoniarse. El referido es bastante cercano al núcleo fuerte de la corona, pues es primo de don Felipe, porque su abuelo, el infante don Carlos, fue uno de los mejores amigos del emérito Juan Carlos. El verdadero problema en este caso no es el novio en sí, sino su padre, Pedro de Borbón II Sicilias, quien mantiene una amistad infranqueable con el rey Felipe y la reina Leticia, así como también con las infantas Elena y Cristina. Si unimos las piezas, el resultado salta a la vista, si la consorte quisiera asistir para acompañar la felicidad de su gran amigo, tendrá que soportar interminables minutos de tensión junto a su familia política. Para el monarca y la reina Leticia, es tiempo de decisiones rápidas y definitivas. Hasta ahora Casa Real no se ha pronunciado al respecto, ni las infantas Elena y Cristina, quienes tampoco han emitido declaraciones para confirmar o negar su asistencia. En el peor de los casos, el asunto podría resolverse, a fin de eliminar cualquier situación de tirantez familiar con que sólo asita la reina Sofía en representación de todo el clan. Viendo cómo se encamina la situación, habrá que esperar hasta el próximo sábado. En realidad, sería icónico volver a ver a la reina Leticia compuesta de largo. Si en algo se ha distinguido su majestad, es en hacer de sus apariciones en estos eventos verdaderos motivos de celebración para la prensa, pero también sería bastante incómodo, y si algo muchos esperan es poder ver a los borbonos reunidos bajo un mismo techo. Con información de Vanitatis.